Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo logré, logré disfrutar, si tu me dieras esa dicha de besarte, te formaría un altar para adorarte, concédeme tu amor, yo, yo puedo amarte, dámelo sin temor, no he de olvidarte, si comprendieras que me muero por besarte, entenderías que mi anhelo, que mi anhelo es amarte, ya viene la noche buena, y otra vez la navidad, y mi casa aún te espera, pues está en soledad, ella espera que la vites, que la cuides, que la sies, y yo espero muy atento el sonido de tus pies, te entregué mi vida entera, y te di mi corazón, y lo tienes todo lleno de triste desilusión, esperando que regreses, hoy que viene navidad, para estar los dos unidos, y tener, y tener felicidad, buenas noches a amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de youtube, y de facebook, gracias por que ven mi sección literaria, tengo saludos especiales para este gran, esta gran persona y amigo de la página desde Zaguayo, José Luis, saludos aquí en mi sección literaria, y saludos para Maquito Castañeda, para Marlou, para Juan, para José Eduardo, para Pepillo, y para toda la gente que nos ve en la República Hermana de Argentina, de Chile, y estamos llegando a España, nuestra madre patria, así es profesor. Así es, Luis Moreno, Luis Señor, así es, así fue, desde aquel 26 de noviembre del año 2021, ya están gozando de mi Padre Dios, en su cielo, en su cielo celestial. Claro que sí, profesor Luis Moreno, la elegida, voy y vengo, y vas conmigo, ando todo distraído, nada más pensando en ti, y es que eres tan bonita, linda rosa fresquecita, del jardín y la principal. Además, quiero que sepas que eres tú la preferida, que eres tú la elegida, a quien quiero de verdad, y es que en todo te confundo, te confundo con el cielo, cuando miro sus estrellas, cuando miro sus estrellas, hasta ahí, hasta ahí te veo brillar. bonita, bonita, bonita del poeta de Zaguayo, tú sabes que sí, y quilla, qué hermosa eres, y es inútil que entre tus redes, no, no caiga yo, ya que si mi Padre Dios lo quiere, debe ser así. Bien, pues vamos en la sección musical, a presentar su inocanción de, oiga nomás, de Luis Moreno el ruiseñor, cumple, cumpleañera, visítala en YouTube y en todas las plataformas digitales, se intitula, cumpleañera. Hoy que es tu cumpleaños, que seas muy feliz, y que disfrutes mucho, con los que están aquí, y bueno, está llamando a la sección que haya, si diga Mike, estoy en vivo aquí transmitiendo, para nuestros hermanos de la República de Argentina. Te paso a la secretaria, hay todas las veces. Para que tus hermanos, te colmen con amor, que Dios te dé más años, para que tus hermanos, te colmen con amor, que siempre seas feliz, cumpleañera. Mujer, 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 que hermosa eres, y es inútil que entre tus redes, no, no caiga, no caiga yo. Llegar a los veintiuno, es gran felicidad, llegar a los cincuenta, es una bendición. Mujer, 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 mujer Para que tus hermanos, te colmen con amor, que Dios te dé más mayor, oh bella y mi tanto, para que tus hermanos, te colmen con amor. Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz, cumple, cumpleañera. Bien amiguitas, amiguitos, él fue el Luis Moreno el Ruiseñor que nos cantó su himno canción, Cumpleañera. Visítela en YouTube y en todas las plataformas digitales, se intitula Cumpleañera. Bien amiguitas y amiguitos, que tengan una feliz noche, que Diosito los acompañe, igualmente a mí, y yo aquí los espero, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.